Bueno, eso es lo típico que te salta. A lo mejor la medalla, la medalla dorada esa de Overwatch, está guapa. ¿Cuál amuleto, no? ¿O cuál? ¿Cómo? ¿Para alarma dices? O sea, lo que te dan al iniciar sesión desde ayer, ¿no? ¿O qué me dices? No, no, no. En los iconos hay como uno que es como un Overwatch dorado, como los de cumpleaños, pero el que no tiene ningún número, ¿sabes? Ese está guapo, ¿sabes? Ah, ¿y qué sección está esa? ¿Dónde está? ¿En qué lado? O sea, hay iconos, pero ¿en qué pestaña? ¿En Halloween? ¿Archivos? ¿Dónde está ese icono? En el aniversario. Ah, en el aniversario, eh. Y en competitiva, que yo debería tener alguno, en plan Platino no tiene nada. En plan, llegando a Platino no desbloqueas nada. Yo creo que no... Ahora, bueno, ahora te darán un título. Antes no te daban nada. A ver, ¿y cómo es el icono este que dices tú que es dorado? Ah, el que es simplemente dorado. El top 500, no sé, sigas a top 500 o te pones eso o abajo del top 500 con el del de top 500. Para fresquear un poco, pero... No, pero digo lo de aniversario que me has dicho. Aparte de eso, los demás, chido. ¿Quieres que te diga? El de Ash no lo he visto, por cierto. Pero, ¿en qué sección? ¿Dónde está? ¿Por qué se me mueve? Si ya estoy en esta pestaña, se va. El aniversario. Ah, ya los tengo, creo. Es el sombrero. Tío, pero que se mueve. Es que me voy ahí y luego se me va hacia arriba. ¿Cuál es el nuevo de Ash? Yo tengo... No, eso aquí creo que no. ¿Mueves el icono? Sí, sí, ya está el nuevo. Sí. Ese es el del 1. También es del 1. Tengo estos y creo que ya está. Vale, pues el nuevo que yo te digo... No sé si se verá aquí, pero si no se ve aquí. Se ve yéndote... Ah, vale, sí que se ve, sí que se ve en este lado, lo de iconos. Ese... Y de Ana solo tengo este. A ver. Ah, no, no lo tengo. Bueno, el que digo yo de los nuevos... Ah, tengo este de Ana. Ah, sí, sí, está bien de aniversario. Pues a ver, que te digo yo que son nuevos todos. Son los que se llaman silueta. O sea, te vas a la primera pestaña, que se llama Overwatch, y abajo del todo de esa pestaña están siluetas de cada uno. Pues todos esos. Y yo lo que te decía del amuleto es que ayer si iniciabas sesión te puedes poner en el arma el amuleto que te dan. Pero no sé si te has fijado... O un traste a saco. A ver, para cosas gratis que dan. Yo me lo he puesto en Junker Queen. Bueno, no sé si. Bueno. Y algo guapo en la tienda ahora mismo. Pues... A ver, yo creo que el pase está súper bien. O sea... Es que... Como decimos, no hay héroe. No, no, no. ¿Qué te da el pase? ¿Qué te da? ¿El pase? ¿El pase? Nada, pues te da las 1500 monedas para la galería, más 500 extra por haber comprado el pase, pero eso obviamente desbloqueando el... Ah, skins te da. Ah, skins. Te da uno de sobra. Sí, te da... O sea, si compras el pase, te dan instantáneamente la legendaria de Reaper y la legendaria de Junker Queen. Y esas ya son... Y esas ya son... Sí. También de... De esta Zarya. De... Uff. Junker. De Junker. De Sigma. Pero la de Sigma es grande. Ah, y la de Cassidy. Y la de Cassidy. Y la de Cassidy. Invisible. Y una de Kiriko. Hombre, la de Kiriko es por la que va a pagar todo Dios. La mítica. Es increíble eso. Además, cambia la ulti. La forma de los Tori es otra. Y los Ofuda tienen otra forma. Tiene sonidos especiales. Puedes customizarla. No sé, yo este pase le veo bastante fresco. Encima, como no hay héroe nuevo. Pues se saca siguiente. Me caliento por la skin de Kiriko y me lo pongo. ¿Cuánto vale? Pues son diez euros. Diez euros. Pero también está la opción que te ponen, que antes no estaba, que es la del pack inicio. Antes solía valer 500 monedas, 5 euros. Es ese de la mercy abeja. Pues te dan esa skin con el amuleto abeja y las mil monedas con las que te puedes comprar también el passi. Y al final te llevas mosco en la tienda. ¿O cinco euros? No, no. Son ahora diez. Antes eran cinco euros y solo te daban 500 monedas. Pero lo digo porque si te coges el pase, que son diez, te renta cogerte eso. ¿Y esas monedas que te dan en el pase? ¿Con esas monedas te puedes comprar el pase? No, no. Las monedas de esos son solo para la galería. Lamentablemente. Solo te sirven las de los desafíos semanales. Si las vas haciendo esas, son las que te sirven para el pase. Antes un chico me dijo, va tío, me quiero comprar el pase, pero es que me faltan 70. Entonces a ver si me hago los desafíos semanales por no gastar dinero por... Es que hombre, por 70 monedas. Me gastaste el otro día dinero de Overwatch cuando me tenía que gastar dinero. ¿En qué gastaste dinero de Overwatch? En el son, en lo del único. Ah, tío. Ah, bueno, pero es con los créditos esos del uno, ¿no? ¿O era de dinero de verdad? No, es que te da la lección, ¿sabes? Sí. Y dijo, ya me había gastado muchos de los otros. Ah, y tiraste de las monedas de lo otro. Claro. Claro. Dije, no sé, esto es lo que te dan, ¿no? Son 560 por temporada, lo cual lo veo muy mal porque tienes que jugarte dos temporadas todas las semanas los desafíos para poder comprarte luego un pase cada dos temporadas. Tenía que ser como el Fortnite. Pero bueno, oye, vamos mejorando porque la gente se queja, que si no, no hacen nada. Entonces yo, yo, si te interesa el pase, aunque no juegues con Mercy, yo le veo más sentido. Así tienes más cosas. Bueno, a ver, que todo lo que te dan... Ah, eso también tiene una skin de Baptiste del pase. Sí. No es la gran cosa. Pero sí, también tiene una skin de Baptiste. Sí, ya la tengo, sí. Las monedas que te dan en el pase son los créditos esos... Del 1. Son los del 1. Blancos. Sí, son los del 1. Son para gestos, frases, grafitis... Igual recomendamos algún Baptiste. ¿Cómo que...? Ah, de... de... A ver, estos son gustos. A ti te gusta el de Válidos este, el Válidos. Estoy entrando, a ver. ¿Cómo se llama? El Válidos. Que como tengo algunos y otros no. ¿Qué es? ¿Es de color morado, naranja? ¿Cuál es? Busca, tío, se llama Válidos. Válidos. No sé, a mí no me sale. Válidos. Claro, tío. ¿Qué color tiene la palabra? ¿Qué tal es? Ah, es... Morada. Es morada. Pero tienes algo en inglés, ¿no? Eh... Yo qué sé. No, en castellano. Coño, claro. No se lo entiendo. A ver. A ver. A ver. Vale, camuflaje no la tengo. Pero... Que es verde. No, el de arriba de camuflaje que se llama Válidos. Válidos. Vale. Al inglés era güey. Es amarillo. Es justo arriba de camuflaje. Es que claro. A ver, camuflaje no la tengo, pero esto de las épicas sí. ¿Cómo es de aspecto? Descríbeme. No hay... No hay... No hay tres épicas. Deluxe, camuflaje y otra. Deluxe, camuflaje... Wasteland. Que es amarilla. Viste de amarillo, ¿no? Con un casco amarillo. Sí. Bueno, a mí está... No... A ver. ¿Y alguna de las azules te gusta? A ver. Las azules son como un colorcito distinto y ya. Pero de las azules yo creo que la que más me gusta es la violeta. Con la esta blanca. De Zenyatta me he comprado Ascendente. Que está guapísima. A ver. De Zenyatta tiene algunas muy locas, ¿eh? Porque... Ah, esa la tengo. Está bien, sí. Para... Sí, se pica y está bien. Sí. Ah, guapo. Yo tengo... De Zenyatta, por ejemplo, la Kere es un puto pulpo. Está bastante, muy guapa, ¿eh? Esa... Esa... A ver, no. Pero claro, vale como 15. Vale 15 pagos, ¿sabes? La han bajado. Es un pulpo ahí. Sí, la han bajado esa depresión. A ver. Es que antes eran 19. A mí me gusta el del pulpo blanco más que el otro. Joder, sí. El pulpo blanco está guapísimo. Esa es la del año pasado que salió. Pero las de Zenyatta están todas guapas. Pero la del pulpo blanco se ve mucho, ¿sabes? Sí. En plan eso también tienes que tenerlo en cuenta, ¿sabes? En plan... ¿A poco puedes pillarte una skin? Yo es que con Zenyatta lo juego mucho. Yo de él tengo... Es que claro, como tienes en español... A ver, es que yo... Por ejemplo, con la... La que tengo es la... Al... Alcaudon. Esa así moradita negra que está guapa. A ver... Yo creo que... A ver... ¿De qué color dices que es? Es moradita, más o menos. Que tiene más cara, ¿no? Sí. Ah, esa sí está bien. Yo tengo puesta una que no está en la galería porque... Se llama Ciber médico. Que esa es también épica. A ver, es como ejemplo. La que es como una momia es la polla, pero claro... Sí, esa la cogí yo. Muy blanca, eso sabes. Muy blanca, eso sabes. Sí. Mi favorita de Ana... A ver, a mí me gusta mucho la de Ana Joven, la de Capitana Mari. Esa me gusta. Sí, sí. Bueno. La de Verano, la de Cabana, me gusta. Bueno. La doctora Zuiza... Y tengo también las de Búho Blanco, Nival, y la de Oscuro también tengo. Tengo la del pase anterior, que es Botánica. Y mi favorita yo diría que es la de Bastet. Que es como de Anubis. Tiene la máscara de Anubis puesta. ¿Qué te has? ¿Qué te has? Me compré una que es dorada, tío. La girasol. Que es dorada. Que está guapa. ¿Cuál es? A ver, ¿cómo se llama? Azul. Es de color azul. Es la mala, tío. A ver. Me tendría que haber pillado la mala, en verdad. Ah, la Sunflower es la que cogiste. Sí, sí, sí. Pero, ahora me reviento y me tendría que haber pillado una que se llama Malva. A ver. Que creo que no la voy a comprar, eh. Yo tengo todas las de Ash, menos la de Halloween, y la que pusieron en la tienda. Pues que tú puta cuenta, tío. Pero de las épicas... Yo creo que mi favorita de las épicas es la de... la que hicieron de un desafío. ¿Qué pasa de cuenta? Tu cuenta es una locura, eh. No, bueno, son dos años y pico, casi tres de... de este juego. ¿Y tú crees que vale la pena la arma dorada? De Ash. O le dejo si la arma dorada con la skin de Malva es la arma así un poquito... Es que depende. Por ejemplo, con las épicas, el dorado, todas son iguales. O sea, que no vas a notar mucho el... ¿Sabes? Solo vas a ver todo roto el arma dorada, pero no notas cambio. El dorado queda mejor si usas legendarias, porque cambia la forma del arma y tal, pero es que el otro... Y la rotura. ¿Y tú sabes? Cuando apuntas con el arma, eso se puede cambiar, eh. ¿El qué? ¿Qué cosa? Cuando apuntas, ¿sabes? Con el arma. Puedes cambiar el puntero, si te refieres a eso. No, el puntero no. ¿Tú sabes? La mirilla. Sí. ¡Ah! Lo del diseño de eso. No, eso no se puede cambiar. Ni con Ana... Eso es con algunas skins viene, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que eso está igual si te pongas la skin que te pongas. No cambia eso. No, tía. Yo he visto algunas skins distintas. No sé. Yo creo que no. No me he fijado. Yo creo que con Ana y tal, que salen unos minoritos. Es muy tentador comprarte, por ejemplo, Aplauso Irónico, ¿sabes? De Ash, no sé si viste el trailer de la temporada 3, va a salir una nueva skin. Va a salir una nueva esquina asiática para Ash y cuidadito. Pues ya está. Muy bien. Yo según como vean el patio, la compro o no la compro. Porque me interesan otras cosas. Para cuando ganas, ¿sabes? Para cuando ganas, ¿sabes? Para cuando ganas, tío. También está guapa, tío. ¿Sabes? Ella, pero... Yo es que como juego con Kiriko, yo de Mercy, me cogí ayer ya la Mercy Abeja. No sé, yo me voy comprando cositas de estas, ¿sabes? Para tener... Pues hombre, ya que juegas tantas horas y tal, competitivo y tal... Pues... Oye, no sé. Cada uno su... Su cartera, ¿no? Pero si te acabas cogiendo el pase, yo por tener más extras me cogería lo de Mercy. Y de amuletos. Es que los amuletos, 700 pavos. Un amuleto. Bueno, pero Anel, los pases te dan también amuletos y a veces te dan gratis o en desafíos de estos de evento. Tengo algunos, tengo algunos, pero no sé cómo es por qué día. A mí la mayoría no me gustan. Solo me gustan y no tengo el del Pachimari, que me hace gracia, el del logo de Overwatch. Bueno, yo puedo poner una moneda de oro, un pack de salud, una colena festiva, un kichune, un salt, una de clases de guana y el museo, un guasto de caramelo, un guasto y ya está. Claro. Es que yo, claro, yo como he comprado los pases, pues ni puñetera idea cuáles eran gratis y cuáles no. Pero si te lo acabas cogiendo el pase, el día que sea... ¿Te puedes comprar ahí con monedas antiguas? Ninguno me gusta, ¿sabes? Y hay uno que te puedes comprar con monedas de ahora, pero... Ah, ya, bueno, eso es porque está el pack de Zenyatta en la tienda. Pero luego cuando no esté ya no lo vas a poder comprar ni desde la galería. Y luego ya cuando quieran. Yo creo que es bastante caramelo ahora mismo, es lo que me sale más a cuenta. Pues según el arma que lleves del personaje. Yo creo que por diez euros, si echas cuentas a todo lo que lleva el pase, está bastante bien. Y además, tú juegas mucho. Es que qué va, tío. La Kiliko esa no me vale la pena. ¿Te sacas? Es la única skill con la que voy a jugar, eh. Pues no sé, te sacas dos mil monedas. Esos aspectos y gestos, todas esas cosas. Es como muy concreto lo que te gusta, ¿sabes? Te dan un gesto de puta, la mayoría de gestos es una puta mierda. Bueno, sí, hay algo que son, sí. Bueno, el de Winston está guay. El de coger el teléfono. Sí, está guay. No, pose de Victoria. Bueno, a ver, pose de Victoria. La de Reinhard, pues, tampoco puedes, ¿sabes? No son poses de evento. Pues la de Ash, pues, todas las otras poses de Victoria, pero algunas, pues, como son así random, pues, te las pones ponidas malas, pero hay que decirte. Yo solo digo que... ¿Me las recuerdo? Ah, eso a mí me da igual. ¿Pero qué es esto? Lo de solo souvenirs. Los recuerdos, básicamente, te tienes que poner donde los gestos. Y simplemente es que sacas ese objeto de la mano y lo muestras. Ya está. ¿Sabes? O sea, que yo qué sé. Pues, hay gestos de Gigi y yo qué sé, pues, ponerse el gesto ese así, pero es una boada. Tienes que ocupar las casillas de gestos. Yo no uso ninguno, la verdad. Porque prefiero tener gestos que souvenirs o recuerdos. A mí me gustan más los amuletos de arma. Bueno, resumen. Si te coges el pase en el momento que sea... Bueno, pero el pase no tienes por cogértelo ahora. Puedes cogértelo el día antes de que acabe la temporada que te has hecho todos los niveles, seguramente, y yo qué sé. Lo inteligente, aunque no juegues con Mercy, es que te coges el pack Mercy, las monedas esas las usas en el pase y tienes más cosas y ya está, porque está hecho para eso. Sí. Pero... Ya está. Y yo creo que lo que más... Yo lo que tengo dudas es que no me llegan los toques. ¿Has visto las skins de la Overwatch League? La de Widowmaker. No, porque... Es que Widowmaker... Es un pasote esta skin. Ángel de la muerte. Sí, es que Widowmaker como te pongas una skin cantosa, tío. Es un pringado que flipas. Pero, ¿cómo va a ser esta cantosa? Si es negra. A ver, a ver, es que no... Hay que entender esta. Vete. Vete a tienda. Pestaña Overwatch League. Y la de Ana yo la quiero. Y la de Widowmaker. Ah, de Widow. Hombre, estas son de las más pedidas. Ah, bueno. ¿Y cómo te la compro en esto? ¿Cómo consigues estos puntos? Pues... Ah. Pagando o bien... Vale. Habiendo visto retransmisiones de YouTube de la Overwatch League, que cada hora son cinco tokens. Yo tengo un montón. Tengo ochocientos cuáles. Cada uno son cinco tokens. Sí, pero yo el año pasado me saqué dos mil y pico. Así que me he comprado todos los packs y todo lo que yo tenía de puntos serían como doscientos y pico euros. Si los hubiera gastado. Cinco tokens es muy poco. Pues que hay una skin de Ana increíble. Yo esa skin de Ana la voy a coger. Aunque no juego. Pásame el link del canal de la Overwatch League por mensaje de... Pues es que eso... A ver, pero eso no está activo, eh. O sea, eso hasta que no sea tirando verano no va a empezar, eh. O sea, ahora mismo no hay nada, eh. Y eso no me lo voy a poder comprar. Con dinero solo. Ahora mismo... O tienes los tokens... Con dinero. O tienes tokens... O dinero. No hay más. O sea... Y son caras. Los han subido. No. No. Veinte pavos para comprarme la skin de Ana. Esta que está guapa, tío. Sí. Y... ¿Tú sabes cuánto tiempo ha pasado hasta que han vuelto a poner estas? Dos años. Dos años. Lo guapas que están las skins del equipo, eh. De cada equipo, eh. Bueno, pero esas no son tampoco para huerte, loco. Algunas sí, otras no. Esos... Eso no cambia nunca. Eso lo vas a tener ahí siempre. Si pillas, que sean de estas cosas que luego... No hay. Hasta dentro de... Yo, por ejemplo... La Mercy... Algún equipo que los colores molen, ¿sabes? Sí, pero... O si la quieres para competitivo... Alguna negra, ¿sabes? A mí, por ejemplo... Depende con qué personaje... Yo con Mercy me he cogido alguno. Que la Ashe esta, madre mía. Joder, por vaya putada, eh, tío. Que valga tanta pasta, tío. Y no haya streams de la Overwatch. No, ahora mismo no. Yo creo que hasta... Activaría el móvil. Te lo prometo, eh. Activaría el móvil. Lo dejaría ahí, eh. No, pues no sirve, eh. Tiene que ser con ordenador, que yo sepa. ¿Qué? Sí. Tienes... Ya me olvido. Tienes que tenerlo... Anda, que no lo hice yo. Que me iba a dormir. Dejaba el ordenador puesto. Porque, ¿sabes tú lo que duran esas retransmisiones? Yo no las veo. Duran siete horas. ¿Tú crees que va a estar viendo eso? Paso. 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 Siete horas. Siete por cinco. Cada día. Son varios días de la semana. Los fines de semana suelen hacerlo. Y son siete horas. Y luego otras siete. Y luego así yo... Uff. Lo dejo puesto. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Bueno. ¿Es el fin de semana solo o toda la semana? Yo creo que lo suelen hacer los fines de semana. Y luego está lo de los... ¿Cómo se llama? Los contenders. Que esas son como... La liga menor. No es la Overwatch League. Esas a veces dan tokens. Otras no. Pero también a veces dan skins. Yo tengo de eso... Por... Vamos. Por coleccionismo, ¿no? Porque me gusten muchísimo. Porque son verdes, blanco o así. Y luego yo no sé. No sé si lo hiciste. Podías tener tokens. Pero claro. Como eras nuevo. Los nuevos. Pues esto no sabía. Cuando... Cuando empezó el octubre. Había Overwatch League. Entonces la gente. Se podía sacar tokens. Aunque sea para una skin. Y... Básicamente. Pues... Ese fue el último momento. Antes de navidades. Así que... Bueno. Yo que tú. Seguiría los canales de YouTube. Para estar ahí... Al tanto. Porque tiene que ser por YouTube, eh. No por Twitch. Por YouTube. Bueno, a ver. Eso me da igual. Si se puede por móvil. Pero por ordenador. Por favor. Y... Lo bueno es que lo puedes dejar ahí. En secundario. Sabes. Que no tienes por qué tener la pantalla activa. O sea. Que no tienes por qué estar viéndolo ahí. Puedes hacer otras cosas. O... Y nada. Es así. Yo, vamos. Sabiendo eso. Porque... Pero bueno. Claro. Yo lo hice durante muchos... Durante todas las etapas que hicieron la liga el año pasado. Entonces, claro. Tenía un porrón. Pero el que llega nuevo, pues... Son muchas historietas. Para sacarse cosas grandes. Unete al grupo. Unete al grupo. Te he invitado a un grupo. ¿Qué grupo? Si estoy en el tuyo. No sé. Hombre, te he invitado a un grupo de Play. No. No me ha llegado nada. No. No tengo nada. No. Un grupo de Play. Que no. Si lo último que me sale es que se ha dejado de jugar. Pero estás online. Estás offline, ¿sabes? Ah, bueno. Sí. Eso lo tengo puesto en lo que es la Play, pero... Me sale que ya estás en el grupo. Pues sí. Estoy en el grupo. Desde que estamos hablando. No. De Play. De Play. Aunque entonces, ¿qué? Que no sé. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quieres hacer? Perdón. Te invito a un grupo de Play. Unete al grupo de Play. Sí. Pues sí. Lo hice antes, cuando me llegó la invitación. No estás unido al grupo de Play. Pero para jugar o lo que sea, pues me hace falta más. Es que me han baneado de... Que te han baneado. Sí. Sí, me han baneado de hablar. Porque es la que... Y supongo que... Pero entonces... Un grupo de Play. Bueno. De momento no me llega nada. No. No. Es que sí que te tiene. Pues invítame tú a un grupo. Invítame a un grupo. No. No. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No quiero que escuche. Pero... Ah, pero te han baneado dónde. En Overwatch. y no puedes jugar competitivo que te puedo pero porque no puedo hablar en el chat de equipo porque es que eso funciona si yo me he llevado yo ya notificaciones de gente que gracias a miles al reporte es que te lo juro que hay que comportarse que bueno cada uno tiene una edad y a unos les cuesta más que otros pero joder que son personas y yo les digo una realidad pero la de llamar a gente basura sin conocerles de nada a ver yo puedo entender que está en una rabieta pero yo por ejemplo que tengo muchas cosas en mi cuenta no me compensa nada insultarle a alguien para nada yo no pienso perder mis cosas ni nada porque hay gente que incluso les pueden banear la cuenta entera y han perdido todo a ver no así no así que hay que tener cuidado a ver ya que fueron nueve derrotas seguidas yo cuando lo mejor es dejar de jugar cuando pasa eso o quick play pero ya en competitiva nueve derrotas seguidas es para decir un descanso que ya está bien pues bueno mira te digo mi equipo mi tan es gran maestro un dps mi es diamante tu tanque es maestro un dps es diamante y el otro gil es diamante bien no pinta bien hay un dps de similante es así a ver no se este tanque es gran maestro le debería pintar la cara al contendiente maestro ya bueno no se es que también las partidas hay que luego verlas que no hay que fiarse tampoco mucho de los títulos y cosas así que se pone la gente no hombre claro puede que sea tan maestro que no quiere sabes y se ha puesto a reinjar contra el bastion ese lleva rollo joder pero al reinjar le han bufeado y se nota han bufeado mucho ya bueno a mercy la han medio aliseado porque vamos le han nerfeado innecesariamente la movilidad madre mía pero bueno sobrevivo todavía es jugable entonces no juegas Esto no, quiero solo jugar, quiero solo jugar Porque creo en plan, rollo Ah, vale, es que me sales en Tengo la El presentimiento que si juegas con un grupo, tenete con un grupo Es mucho más difícil, también sabes Ya, yo la última que he echado la he ganado Pero la he hecho en solo Joder, no sé, es que no tengo tanta energía Ah, voy a ver el progreso competitivo Es verdad, sí, ahora se puede ver Qué bien, menos mal Ha empezado a dar el martillo y creo que acaba de matar a Tingo Joder, menudo buff Pues sí, no la han hecho, no la han hecho buff Es que coge enseguida Vamos, tiene menos cooldown Bueno, voy a echar yo una, a ver que me encuentro Si la pierdo, paramos Bueno, pues la he cagao Y ya me lo he vuelvo a dos ¿Pero de qué estás? Healer de Healer DPS, tío De mucho fondo Sin ayuda Yo he jugado DPS hoy Pero siendo simetra En quick play Vaya paliza Madre mía Yo con el teleporter Yéndome a por la Guido Y matándola Sin comentarios Y luego me marchaba Bueno A ver qué equipo me toca Uy, Dios Ah, bueno, va a jugar a Kiriko O a Lucia No se sabe No, no, va a jugar a la guerra. Wow, no se dan un poco. A ver, yo creo que voy a conseguir. Ok, a ver, pensé que era un rito. Oye, ¿y el otro? ¿Va a elegir o no va a elegir? Supongo. No. Sí, sí, sí. Joder, pues está tan curado por 3.000 de daño. Está tan curado por 5.000 de daño. Vaya, es que era muerto. Y nosotras de Texas llevamos 2.000 de daño por el interno. Joder, pues es que ya lleváis buen rato de partida. Qué demasiado. Quiero ser el que destruye. ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! la bancha. Tío, es que... ¿Me muero yo? Se van todos. No, estamos tontos, ¿a qué pasa? Ay, qué pano, alista. No te heces de enfocarme, eh? No te heces de enfocarme. Madre mía, vamos aquí. Tío, ¿de verdad? Pero esto qué es. Anteombria. Qué mal de esta partida, que mentira. Vaya, tan tremida. Qué mal de esta partida. Vaya, tan tremida. Que mal de esta partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Haja! ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto se acaba de aquí. Trae esta hija a tocar esa carga? No, esto se acaba de aquí. Opa. Opa. I'll find my own path. One day, you'll pay for all the crimes you've committed. You're less handsome when you talk. Opa. Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Sniper, jump the shot. Distance is no obstacle to my accuracy. I've got an enemy to be free. What can I do? Let me balance you out. Far back. Hey. Far back. Torbure, ready to fight. Time to try again. Enemy in sight. Going in. Madre muley. I don't know. Quick one. Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganamos! ¡Bien! Está aquí con... Bien, bien. Madre mía. Joder. Y ahora puedes elogiar hasta el equipo enemigo. Eso estaba... No es nuevo, porque eso se hacía en el 1. Pero bueno. Madre mía, qué estrés. Qué Kitsune más bueno el último, ¿eh? Jesús. No, a ti. Y me tocamos. Pues me he sacado la skin de Cassidy. Graciosa. Voy a probármela. A ver cómo es. ¿Hais perdido? A ver. Nada, pues... 2-2 estoy. A ver cómo es. ¿Tú crees, tío? Todas, todas nos tenemos que estar, tío. Es que no he cansado de ver lo que te va a tocar. Es que... Nosotros... Nosotros... Hemos maturado casi 30.000, pero ya hemos perdido. ¿Cuánto? ¿De quién? Casi 30.000. 30.000. Joder. He salido una partida maldísima, ¿no? Estaba sacando una ponencia. Ah, puede. Toma hecho la ponencia. Pues sí, da mucha rabia, la verdad. Es que... No se puede... Con el support... Cambiar el curso de un desastre es muy complicado. Y según con el que supo... Peor o mejor. A ver, eso es verdad. Según con el que supo. Coño, a ver, con la Mercy estás en plan... Vale, me voy a caer en el respaldo, nadie hace nada. ¿Qué voy a hacer yo? Con la moída puedes hacer mucho más. En plan, supo a la Mercy. En plan, supo a la Mercy. La Mercy es su peor persona. En plan, es el peor supo. No. Para nada es el peor supo. Es peor Brigitte. A ver. Me hace el peor supo. Me hace el peor supo para hacer solo Q. Claro. Es duro. O sea, es que Mercy es buena si es Brigitte. Es el que tiene menos poder de caminar. Brigitte tiene más poder de caminar que... Sí. Pero tiene menos supervivencia que una Kiriko. Bueno, porque tiene menos poder de caminar. Entonces, hay que evaluar todo eso. Cuando dices, estoy a punto de ver la última fall. Me voy a cambiar dos minutos antes para sacarme la ulti. ¿Qué me compensa? ¿Un trams? ¿Un barrier? Claro, es que... Oye, pues está chula la de Cassidy. Se ilumina en la oscuridad. O sea... ¿Sí? Se ilumina en la oscuridad. Hombre Invisible. Hombre Invisible. A ver, voy a probar la de Ana. Si cambian los colores. Vale, a ver. He probado esto. Me voy a cambiar. A ver. A ver, esta otra. No, no cambia la escúrgula. Es un igual. No, no cambian los colores. No cambian los colores. No cambian los colores. No recuperación. No recuércamos. ¡Buenos! ¿Qué equipo de mierda? Voy a ver con la Ashe, a ver si cambia la mililla. No, no, pues es igual. ¿Qué equipo de mierda? Pues como no sea cosas que se haga el agente streamer o algo en ordenador, la mililla es igual. No, 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 no. A ver, yo no sé si lo sabrás o no, pero hay gente... La Moira que ha curado 30.000 está en el otro equipo, tío. Y luego ya vamos a Moira DPS. Se puede hacer muy bien como... Bueno, que lo que te iba a decir, un consejo. A lo mejor lo has visto en vídeos de TikTok o lo que sea, pero tú que juegas con Ashe, con Ana... El tema del aim, solo hay un porcentaje que es el que hace que tengas la misma sensibilidad con apuntado que sin apuntado. O sea, cuando fijas la mirilla o cuando no lo haces. Es como que no te cambia prácticamente nada la sensibilidad. Y yo tengo apuntados esos... Creo que los tengo puestos. Así que... Si en algún momento te interesa, no te da ni idea. Quiero, por favor, con Ana... Pero lo que vas de Ana, el de Kirikó... Estás amando aquí bien. Si, lo he visto, le heo. ¡Suscríbete al canal!